Soy tu pinche dios a la verga Tergue, aceptalo wey. No, esperate a la verga, ahí voy wey. ¿Qué quieres que te...? ¿Quieres que esté atrás de esas nalguitas tuyas a la verga que tienes ahí atrás? Te las voy cuidando pues, no, es porque no digas que... Mira, ya salió el chopper wey. A ver quién se lo lleva wey, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver quién se lo lleva wey. Ah, el wey, el wey tuvo culito wey. Vamos pa' allá, vamos pa' abajo, vamos pa' abajo. Una verga. Mira, le pegué dos balas wey. Y... Como no queriéndole pegué. No mames, vale pegué. Tres balitas vale pegué. Así como sin querer, eh. No mames, ya me violaron wey. Tique. Tique. Tique, me agarraron entre muchos, Tique. Tique. Ya sabes jugar, eh. Ya sabes jugar, Tique. Ah, cabrón, ¿te mataron? Ahí te voy de la casa Ay, a la verga me pegó Ahí también me pegó Yo ya la troné, tí, que yo la troné, güey Mira, el chopper, el chopper, el chopper Que quiere llevar un regalito Ahorita no, que estoy ocupado Oye, a la verga hay un putero ahí, güey Ese güey Me quería rushar, eh Uy, aquí está bueno para empinármelos a la verga No tengo güey Me la troné Voy a tomar el gomico Una verga, perro Echa dos balitas para acá Agarra el little birter, ¿qué? ¿Quieres usar helicópteros, güey? No, güey Ya me llame, puto, llévame Piche puto wey, vale la sega Llevame por el otro chopper wey Vamos al final, wey Llevame por el otro chopper wey Se llevaron el nuestro wey Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Tique, te lo marco wey Te lo marco wey, arriba, 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 arriba Arriba, arriba. El otro, güey, el otro. ¿Dónde va uno? Arriba, güey. Arriba. Ahí te lo voy a ver marcando, mira. Depárame, depárame, depárame. Pinchiste reque, güey. ¿Por qué te pones heatseeker, cabrón? ¿Por qué? El piso es un bonguero de bonguero. Ya se ha levantado el güey. ¡Voy a meter, güey! Tú, 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 tú. Ok, dale, pues. Ah no, bueno. Ah, cabrón. Casi me incapacita, cabrón. No mames, no mames, no mames, no mames. Ah, me estrellé con las piedras, güey. Con las montañas. Wacha, güey. Se le cayó aceite ahí a... A las piedras, güey. Esos, güey, nos quieren robar el Little Bear, güey. Ah, no, no. ¿Cómo no estás aquí, güey? Están quedando. Se mató a un güey que no se fue a la escada. Pico, ese lo ha matado. Vamos. Nos quieren robar nuestra velita, ¿y qué? No, tienen nuestro chopper, güey. El chopper de reconocimiento. Se pegaron, güey, su ventana, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Ah, quitaron los faros, güey. Es un chopper. Yo es compadro y que se los quiero robar. Destruyelo a la verga. Ya no me llegan para caída, yo estoy con el lado. Destruyelo, güey. Destruyelo a la verga. ¿Por qué no se caen a la verga? ¡Oye a la verga! Mi sentido arácnido, güey, me aviso. ¿Van subiendo? ¿Van subiendo? No, ¿verdad? No, ya no quiero. ¿Qué helicóptero tienen, güey? ¿Tienen el de reconocimiento, güey? A ver si no más bajan el glace, güey. Tienen los dos, güey. Alta los dos. No sé si empinaron a este primero, cabrón. Ahí está, mira, los maté. Maté al piloto y se estrellaron a la verga. Todas las balas las atiné a la verga. Ahí está. Está chingoso, madre. No te da. No te ensudeis para hoy. Va, no te dar, güey. No te da, güey. Ah, no te da. No le ponen de ahí. No te da. No es, güey. No es, güey. No lo ponen, güey. No lo ponen, güey. No te vayas. ¡Cabrón, güey! No te doy. Ha subido la piel de las pinches bombas, güey! Ni cuenta. Ya se llevaron el tanque Ahí los poteé Ahí los poteé Ten en la esquina Ahora en el centro Va como subiendo al segundo piso Ya los tronaron No tardan en salir el helicóptero Si apareces acá Agarra el chopper Aparece aquí conmigo Para que agarres el chopper de ellos Cuánta trucha Ay a la verga lo agarraron Ahí está Buena 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 Hay un iglero aquí Sabían que lo íbamos a ¿De dónde lo tiraron? ¿De dónde lo tiraron? Voy a pasar una zambeada por aquí Sí, mira, aquí están Está aquí Como que me está siguiendo Ok Eso fue muy cerca Eso quiere decir que está por aquí Ah, ya, mira Ya miras de dónde salió Estoy bien lejos Tira un tanque Ah, no, pues no lo puedes agarrar Ponte trucha, eh Sobre, sobre Tuyo, tuyo, tuyo Si se tardó en venir Si se tardó en venir el Si se tardó en venir el Si se tardó en venir el Verga, verga, verga No lo veo yo No lo escucho Ah, ya lo vi el hijo de puta La voy a ripar a la verga La voy a ripar a la verga No mames, lo agarro el otro pendejo Ojalá que va a durar Me mató la pinche granada Me mató la pinche granada A la madre Están enojados Con MPP 4-3, güey Carcajada me mató Carcajada me mató Carcajada me mató Carcajada me mató Por acá Venga Su madre Elévate, güey Te van a pegar un bazooka Con el tanque Déjame en la bomba, güey Voy a aparecer contigo Déjame en la bomba Ah, sí es cierto, güey No, pues ya Chinga, su madre Aquí voy a aparecer Voy a meter y me voy a aguantar aquí En el iglo de la noche no está nada En el iglo de los igles Una bala, una bala, no me voy a quemar Valió ver que les armaron Las están desarmando Mira como unas patas ahí wey Miren como unas patas ahí wey ¡Uy! ¡A la madre! ¿Con quién me habrá pegado? Ya casi me mata Parecía como nací 18 Pagan en las... Pagan en el metal A ver si le trono a eso No apareció ni el sonido ¡Ah! Gracias.